En la entrevista, la directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, Anabel López Sánchez, aseveró que la violencia hacia las mujeres oaxaqueñas es una realidad que no se puede negar. Reiteró que muchos de los casos terminan en feminicidios. Según las cifras, en enero a mayo del año 2014 se han cometido 292 feminicidios y estos aumentaron un 216%. Tenemos en materia de procuración de justicia, es un avance muy importante, pero bueno, tú sabes que darle la vuelta a aspectos culturales requiere un proceso muy largo. Ningún gobierno por sí mismo lo va a poder resolver y menos en un periodo tan corto. Tenemos protocolos de investigación en materia de feminicidio y de prevención. Nosotras le estamos apostando muchísimo desde el Instituto de la Mujer Oaxaqueña a generar estos espacios locales. Las mujeres deben saber que tienen un referente local y municipal para que, si en casos de estar viviendo violencia, sepan a dónde acudir. La directora corroboró que hasta el momento hay avances en materia de procuración de justicia. Sin embargo, es necesario combatir la violencia desde el aspecto cultural. Es por ello que la iniciativa del Centro de Reeducación para Hombres sigue en pie. La reeducación no es solo pensada desde este centro. Estoy hablando cuando hablamos de reeducación, de que también las instituciones públicas educativas tienen que asumir esta responsabilidad y esa, por supuesto, que es una tarea desde la Federación y sumado con el quehacer cotidiano de los maestros. Un centro de reeducación está pensado más bien para aquellos hombres que ya ejercieron violencia y que tienen que ser reeducados. Anabel López dijo que la población debe de sumarse a favor de esta iniciativa, ya que para erradicar el problema de los feminicidios se debe de combatir desde el hogar y las instituciones escolares. Es por ello que no descartó la idea de implementar una asignatura en materia de educación para eliminar la violencia en contra de las mujeres. Una asignatura pendiente es el tema educativo. O sea, definitivamente una asignatura pendiente en materia de violencia es el sistema educativo en todos sus niveles. Una asignatura optativa, como se quiera llamar, pero la Secretaría de Educación Pública tiene que asumir con toda responsabilidad esta tarea. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.